...dirección del Espacio Cultural Metropolitano. Desde su inauguración, el sábado 4 de octubre del 2003, el Metro, bajo la dirección de la licenciada Holguera y con el gran equipo que ha conformado, se han distinguido como el gran recinto cultural en el que se presentan, promueven y fomentan las manifestaciones artísticas de nivel local, regional, nacional e internacional. Estas son palabras que expresa la licenciada Elvia Holguera. Con mis hijos ya adultos y con el gran apoyo de ellos y de mi esposo, he podido dedicarme de lleno a este hermoso trabajo que disfruto y me enriquece diariamente y con el que he tenido la oportunidad de colaborar en el desarrollo cultural y educativo de mi ciudad. Continuemos disfrutando de la banda municipal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!